Cuántas veces desde niño me paraba para ver Para ver desde allá afuera, desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a querer Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre Para comprarnos el mar Hoy que puedo, en la suerte me sonríes Yo no quiero que haya un niño que no tenga Ni un juguete pa' jugar Yo sé que tú me abandonaste porque tu amor no era sincero Sabrán mi vida que eternamente mi corazón plane por ti Pero algún día comprenderás que mi cariño no existe más Habrá palpado tu desengaño Alguno de estos días tú volverás a mí Me colgaste el teléfono sin dar explicación Me colgaste el teléfono sin dejar ocasión Y ahora que sé el motivo que fue con esta canción Yo te pido perdón porque tú me colgaste el teléfono Y te encuentro razón No debía ofenderte al lugar de tu amor Y por eso no vuelvas a colgarme el teléfono Era la pirava de Guillermo Covello Era la pirava, era la pirava Ayer era la pirava de Guillermo Covello Era la pirava, era la pirava Era la pirava de Guillermo Covello Era la pirava, era la pirava Ayer era la pirava de Guillermo Reggaetón, dame reggaetón Era la pirava, era la pirava Así es, desde el año 62 Cantando y gozando la salsa con sazón antino Soy yo el chileno con más flow Camarón landa y mira pa'l mundo llego Hey, pa' toda la gente que quiera escuchar La pirava vacila como con mi papá Luisina Ahora escúchame a mí que te pregones pa' ti Díguelo, vívelo, gózalo, páralo así Era la pirava de Guillermo Covello Era la pirava, era la pirava Ayer era la pirava de Guillermo Covello Era la pirava, era la pirava Era la pirava de Guillermo Covello Era la pirava, era la pirava